Hola mi gente bella de Reca Perrumba, aquí estoy en la alfombra roja de TV y novelas cuerpos de verano. Vamos a entrevistar a todas las celebridades para saber esos jugosos secretos que utilizan para lucir bellos en una noche como la de hoy. Bueno Mónica, yo estoy en investigación. ¿Qué es ese secreto con el que tú no puedes salir de tu casa sin eso, que tú siempre tienes en tu bolso cuando sales de un evento como el de hoy? El lápiz café. Con este te puedes delinear la boca, ponerte un coqueto lunar, la ceja, sombreados, el lápiz café. ¿Alguna marca que prefieras? La de farmacia, son maravillosos, tengan muchos porque luego se pierden. Con mucho cariño, soy Mónica Sánchez Navarro de Dama y Obrero, soy Margarita y gracias por estar con nosotros todas las noches a las 8 de la noche. Un besito.